hola buenas y aquí venimos aquí viejo se puede grabar hola se puede grabar le pregunté yo si me dijo qué frío hacia aquí gente yo yo pregunte primero si yo pregunte ya el suyo se llama sweet and sour chicken y el tuyo que es bueno pero mírenme yo comencé a grabar y no sé qué qué onda más pero alguien que nos explique ahorita yo le digo que todo está en chino y yo no entiendo nada alguien que me explique pues alguien que me explique así afro no alguien que me explique qué andamos haciendo aquí voy a grabar el dulce mira lo peor es que yo no entiendo es cheeto y todo está en chino aquí está galleta lee cheetering me yo ya sé que lo dice que son de piña no no dice eso dice que el sabor es de piña yo sí ya entendí que dice que es de piña galleta que parece al naranja pero al dulce con salsa mire ve vaya chicos ya que nadie me quiere explicar venimos chicos aquí yo estaba ahí pura duda pero explica 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 porque no sé qué dinero es jenny 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 vaya vaya para los que no saben y ahora vamos hoy vamos a comenzar desde hoy desde hoy las compras para que para las inútiles entonces como toca comida asiática entonces venimos aún a un puesto donde venden comida china comida china entonces que es eso 3.69 cuesta cuanto es un churro pero si me decís que dicen aquí si va dice churro de camarón jenny no dice así no dice así no dice así no dice así bien pero dice what is your wish and wash si me decís que el minuto va te lo compro va en el minuto 7 mentira lo regaste otra oportunidad ah no tramposa 2.59 no pero ya te dijeron comprame lo diablo hermanito cuesta 3.69 4 pesos mi ave no hombre tengo churro de camarón si de camarón mami papi comprelo mami ya déjame la carta si esta caño hermanito cómprame uno de estos a tico decíle tico no hermanito cómpraselo vos hermanito como tico a camarón mami decíle camarón mami decíle un pie de papeles un pie de papeles tijeras cállate pe macarrones de ustedes hijos son macarrones macarrones pey cómalo este papeo como que es un palillo qué pasó cama piedra papel o tijeras piedra papel o tijeras si yo no me compré este churro de camarón el mejor de tres el mejor de tres si no me lo vas a comprar a mi va mejor de tres piedra papel o tijeras empate piedra papel o tijeras ya 1-0 1-0 no 1-0 no 1-0 no 1-0 que rica china no pica pero no pica pero si me lo vas a comprar va no pica si me lo vas a comprar va si me lo vas a comprar va si dijo que si echarlo a la calentilla si no porque y el perdió si es que tenían que saber todo lo que había que para viejo pero las vichas han venido aquí y ni saben que van a comprar y no 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 y a ver la pichada también perdida y aquí no sabe maruchan de que maruchan viendo el dibujo y ya no es bien se vale verba vayan bichas busques tiene que hacer sushi y esta es la salga para enrollarlo y no le dice nada si decirle no vamos a ver que onda son para que sirve mira que el va a tomarle fotos ni nosotros que vamos a cocinar y le dice a mi chino llevo cebolla china le dice a mi chino llevo cebolla china la receta dice cebolla china cebolla china mira mira que es chapa chapa son churi y 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 ya y bueno chicos aquí andamos que la gente vaya a si lo va a tocar y le ando ayudando viejo y como ahorita después de mañana ya no se puede entonces aquí andamos nosotros y que son pero yo voy a este porque hay de trigo también que la señora que mandó las cosas mandó ostras para la visita para la visita para la decoración si una bicha fuera lista lo llevara mañana palitos especiales para el sushi la 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 te voy a pasar contarte y cuando cuesta esto con que presente el camarón debería comprar uno de estos para con leto que la aprobación de esto una de Nayeli pero de eso si de eso de negro para probar este de viejo cual no rojo con negro va cual de los dos este no hay allá va el de viejo no hay bueno y vos que vas a hacer nada porque yo la salsa la tengo que echar al pollo y que vas a hacer pollo terizaki como? terizaki terizaki? si y vos que vas a hacer? curry curry y ya sabes que hay si es que esto es pero uno pica y el otro no pica se va a llevar un imán curry comida china pero ingredientes y todo eso como super se va a llevar cebolla china cebolla china y que te tocó a vos? yo con vegetales no es mucho lo que voy a comprar son las cosas estas como se llaman? jonjolí solo esto y todo es en el super ojalá que me toque eso a mi esto es fácil yo si voy a ponerle mente cuando cocinan las bichas esta va a ser uno de los inútiles mas chivos mas divertidos oigan este este va a ser mas divertido este va a ser mas divertido este va a ser un desastre pues si por eso un desastre si eso va a ser el chiste que tiene que hacer primero su ayuda primero solo venir a comprar las cosas esta complicado no a ver que andas comprando no pero que nosotros hay que ser listo desde ya hay que ser listo no hay que ser listo y coco hay que ver todas las recetas que es lo que llevan quien bien lleva cosas porque imagínate si se puede no desde mañana porque ahorita es de jala ahorita que se andan concentrando en las cosas ¿comas el traductor de que? ¿de China? Lento llaman Lento traductor no pero el traductor bueno pues chicos asi es este como andamos aqui este comprando comida china a ver que tal a ver si que te toco a vos este eso estoy viendo Angie que te toco? estoy viendo el no me carga no te toco no sabes que te toco el nombre que te toco? pollo a la naranja lo que a vos eso esta facilito pero no se los ingredientes ahorita estoy viendo eso esta rico esta rico esta rico esto es lo dejo shinfondiki nobe yo estoy dejo como si fuera carne de coco carne de coco carne de coco entonces aqui miren gente vamos la aleja que andas haciendo? ahorita vengo a hacer una misión papayita pero mira ve que te toco a vos? que te toco? chomin chomin pero eso es facil pero es lomi 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 o chomin? lomi le toco no lomi pero es chomin si no prueba lo que va a probar con esta no es un verdadero catador mi hija le enseñas a mi mamá si si a Alejandra le gusta andar experimentando con gina son chanclas diferentes a Alejandra? no porque si la ve mi mamá capaz que ya sabes que va a suceder va ahí está el par caballo si ahí está el par miren si porque no se viste ese día de así usted? ahhh ya tengo el outfit perfecto para la presentación solo me hace falta las chanclas un kimono las chinas un peinado y le dan las cuevas no porque no pican como el gabineles palillos si van a llamar palillos uno una carne para tu bach para tu bach para tu bach para tu bach para la banda calma calma y ya compraste ingredientes? no yo no se bach lo voy a comprar yo voy a comprar rebucate bach rebucate entonces chicos antes hacemos miren que paso? esta facil esta facil? ah bueno pues vamos a ver como te va bueno chicos así es ah hace algo así para hacerlo bien entonces así culminamos gente miren aquí vamos a dar un paseo medio de toda la comida china y no sabía yo que había comida china por aquí gente no sabía yo vamos a ver desde vamos por aquí vamos a ver gente por aquí lo vamos a gente por aquí vamos a ver gente que hace nada más que hace nada más y aquí vamos a ver guardemos un silencio que hace que me ayude que se va a dejar de todo estamos redondos en esto y eso? олотón y eso para qué? para qué? ? para qué ellos? miren para nada para las cosas dulces son 1 2 3 2 otra vez está buscando A la perdida también, es inútil. Papá, es que me da de ella. Sí, yo creo que no llevo a ella, porque perdida andaba con la receta. Yo ya no llevo nada. Yo ya no llevo nada. Porque todo lo que llevo ya hay, bicarbonato, maicena, salsa de soya, pimienta blanca, no importa, pimienta negra. Bebe, 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 bebe. Te lo regaló la señora. ¿Qué es? De gratis, de gratis, porque mañana viene. ¡No! Pero prueba, prueba, están dando de prueba. Quiero ver, quiero probar. No tiene sabor a nada, pero está bueno. ¿Quiero probar? No tiene sabor a nada. Medicina, no sé. Yo tomaba el estómago. Yo tomaba el estómago. Yo tomaba eso cuando me valía el estómago. ¡Chino! No, voy a dar a todas, a todas. A la Deysi, a la Deysi. Esperate, esperate. ¿Deysi más? ¿Está listo? No, buen trago. Está rico, está rico. Yo tomaba eso como agua. Chale, te probé. Ya lo probé, sí. Pero está bueno. Está bueno, todo. Eso es parecido al agua de oregano. Ajá, como un té de oregano. ¿Ya probaste? ¿Proba? Se me lo regaló la señora. Me dijo que lo me lo regaló. Un molito el agua de oregano. A un té sabe, va? Sí, de oregano. Es que té. Pruebe, pruebe. Pruebe, pruebe. Es el que es el río. ¿Sabe cómo está de mato? Si no lo probamos. ¿Voy? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Ya probaron? Sí. ¿Voy ya probaste? Sí. Me dijo que no se le pregunté. Te juro me lo diciendo. Ja, ja. Ah si le gustó el arroz. Quiero ver a quemar. Y larico está rica. También el dulce está rico que me dio acá. Si este. Se siente como aceite, va. ¿Todo rico está? No. A ver si tiene el, no lo he probado. Ya lo he probado. Ya lo probé. Está rico. Quien más. La lluana, la lluana. Cobie en el espacio. La lluana, la lluana. Lo que llevamos mejor uno grande, por el que vamos a ocupar para ellos. probar más vamos a ver qué pasa más después así que vamos a seguir comprando por aquí nos despedimos vemos al siguiente vídeo